Ya no me cantes cigarra, que acabe tu zonzonete El momento ha llegado para presentar El momento ha llegado de presentar A una estrella que brilla en cualquiera de los escenarios Porque el sentimiento es alegría Mi teléfono está loco, ya lo pude comprobar Por eso ahora cuando suena ya no voy a contestar Ya los de la compañía Porque el sentimiento es cantar Cuando yo quieras devolver Si todo está en que yo decida Y llegaste tú Cuando del amor Me sentí olvidada Y en mi alma había dolor Porque el sentimiento es bailar Lo mismo puede ser para enamorar Que para alegrar los corazones Por su voz y versatilidad Se ha ganado el caño del público Su energía no tiene límites Una de las voces que se ha dado a notar En todo el centro del país Desde Hidalgo La reina de los jalipeos Lidia Camacho Lidia Camacho